Hola, bienvenidos emprendedores, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Tenemos hoy más contenido de valor para todos ustedes, las personas emprendedoras que están atentos a este canal. Agradecerles porque ya somos más de 350 suscriptores, más de 350 emprendedores que están atentos a aprender y a recibir la información que yo puedo brindarles en mi experiencia. Invitarles también a las personas que todavía no se han suscrito y que están aquí por primera vez, darle like al video y únete a esta gran comunidad de emprendedores que estamos creando. También recordarles chicos a todos que el curso Tarjetas de Crédito a nivel emprendedor ya está disponible. Puedes recibir mayor información por medio de mis canales de difusión en Facebook, Telegram y WhatsApp. Así que atento con eso y se vienen más cursos y más novedades, así que atento a esos canales de difusión. Hoy voy a hablar sobre una de las cosas que te va a ayudar muchísimo, ya que muchos de los emprendedores que están dentro de la comunidad están en el régimen del nuevo RUZ. Hoy voy a enseñarles cómo es que se hace ese pago, obviamente de manera online, para que puedas sacarle provecho también a tus tarjetas de crédito. Y no solo eso, sino te ahorres el tiempo de salir de casa e ir directamente a algún agente o ir directamente al banco a hacer el pago de tu nuevo RUZ. Así que atento con eso, espero ser claro, conciso y como ya sabes, agárrate, no temas y vamos a la acción. Entonces comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página web de la SUNAT, que es sunap.globe.p, que es lo que tenemos aquí. Sí, obviamente uno de ustedes me ha brindado sus credenciales para hacer el pago de manera real y así quede claro el procedimiento y no te quede dudas. ¿Listo? Entonces vamos aquí. Obviamente la página de la SUNAT está teniendo actualizaciones. Algunas de ellas ya están en una nueva plataforma, es así como lo llama, y otros procesos todavía se hacen en la página web anterior. Eso es un proceso que SUNAT va a ir corrigiendo con el tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a ir acá. Operaciones en línea o también acá en ver portal web anterior. Vamos a hacerlo por ambos para que de esa manera quede claro. ¿Listo? Operaciones en línea SOL. Listo. Mis declaraciones y pagos. Acá voy a ir, de estas tres opciones voy a seleccionar la opción de otras declaraciones y pagos. Y voy a ingresar. Listo. Aquí, ¿qué es lo que me pide? Me pide obviamente mis credenciales. Puedo ingresar con RUC o puedo ingresar con DNI. Entonces voy a llenar el RUC, el usuario y la contraseña que es la clave SOL. Lleno esto y pongo iniciar sesión. De esa manera, mira, automáticamente me salió esta pantalla. Voy a hacerlo grande para que quede mucho más claro lo que voy a explicarte. Y aquí buscamos. Lo que nosotros vamos a hacer es declaraciones simplificadas. Obviamente el pago del régimen del nuevo RUC. RUC. Entonces aquí voy a seleccionar nuevo RUC. Aquí, en esta parte de formularios. Selecciono ahí, estimado contribuyente. Les informamos. Ok, perfecto. Y mira, aquí me sale el periodo tributario. Me está pidiendo el periodo tributario. O sea, de qué mes yo voy a hacer el pago. M de mes y A de año. Entonces aquí voy a poner, como es del mes de noviembre. Voy a ponerlo 11 de noviembre. Slash. Y el año que es 2020. Ok, rectificatoria la respuesta es no. Una rectificatoria es cuando hay una modificación o rectificación del pago que ya hiciste. Listo, total de ingresos. Ok, aquí en total de ingresos. Recuerda que el nuevo RUC, la capacidad de ingresos es de 0 a 5 mil o de 0 a 8 mil. Si tú ganas más o percibes ingresos mayores a esos montos, tú no perteneces al régimen del RUC. En este caso, puedo poner, dependiendo de lo que yo haya vendido. Pero ojo, una estrategia para esto. La idea es de que tú puedas sustentar tus ingresos. Y esto es una manera en cómo tú puedes hacerlo. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que si tú has consumido, por ejemplo, 5 mil, en automático se llena y el pago es 20 soles. Y si yo he percibido 8 mil, se actualiza en automático y me arroja 50 soles. Y acá hay interés moratorio de un sol. ¿Por qué? Porque ya desde el mes de noviembre ha generado una mora. Que la mora no es mucho, es literalmente es poco. Como tú ves, es un sol. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero 10 mil? No vas a poder. Te va a restringir. Dice, total de ingresos brutos no puede ser mayores a 8 mil. El tope es 8 mil. Si tú declaras tus ingresos por 8 mil, tú tienes que pagar 50. Si tú declaras ingresos por 5 mil, tú declaras 20. ¿Ok? Entonces, lo que yo te recomiendo es de que declares bien por 5 o por 8. Porque de esa manera tú estás justificando ingresos hasta por 5 mil y hasta por 8 mil. Entonces, esos 20 soles o esos 50 soles, no lo veas como un gasto, sino velo como una inversión. ¿Listo? Entonces, voy a poner aquí yo 5. ¿Ok? Total de adquisiciones o compras, esto es lo que tú adquieres. Lo de arriba son tus ventas, lo que tú has vendido. Y acá son tus compras. En este caso, puede ser que, obviamente, la cantidad de compras también tiene que cumplir esos montos de 5 y de 8. No pueden pasar. ¿Por qué? Porque lo que tú compras es lo que tú vendes. Entonces, tiene que haber una sintonía con eso. ¿Ok? Voy a poner aquí, igual, 5 mil. Es categoría 1 cuando es montos de 5 mil hacia abajo. Y categoría 2, si se actualiza en automático, cuando es de 8 mil hasta 5 mil. ¿Ok? Esto ya no lo puedo editar y acá es compensación de percepciones de IGV. Esto lo dejo, así que lo dejamos en cero. Es un formulario frecuente, lo puedes seleccionar sí o no, dependiendo de la frecuencia con lo cual tú haces el pago. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo estos datos. ¿Y qué es lo que hago? Voy a poner acá en agregar a bandeja. ¿Listo? Y voy a esta opción. Y como ya lo agregaste a bandeja, te sale aquí, nuevo RUZ. Y aquí tú vas a poner pagar. Te sale presentar, pagar o NPS. Le pones pagar. Aquí te arrojan las opciones de pago. Te voy a explicar esto para que lo tengas claro también. Cargo en cuenta bancaria. Esta opción es muy similar al cargo en débito automático. Que tú tienes que vincular alguna cuenta y de esa manera en automático se puede hacer el pago. Pero para eso, obviamente, tú tienes que tener un convenio de afiliación previo con el banco para poder realizar eso. Es como el permiso, ¿no? Cargo en cuenta de tracciones. Si tú tienes cuenta de tracciones, o sea, tienes detracciones, puedes hacer el pago también con ello. Si no, no hay problema. Ahora, si tú tienes una tarjeta de débito o de crédito, aquí está. Tú tienes que hacerlo con tu tarjeta. Si tienes de crédito, aprovecha y hazlo con tarjeta de crédito. Porque de esa manera, no solo estás pagando tus tributos, sino que tú también estás acumulando puntos y millas. Que es un punto importante. Así que yo lo voy a hacer con la tarjeta de crédito. La generación del número de pago en Zunate por NPS es muy similar al pago efectivo. ¿Por qué? Porque te brindan un código. Y ese código tú entras a tu banca móvil o banca por internet y puedes hacer el pago directamente. Pero ahora ya no está disponible para pagar el nuevo RUS. ¿Listo? Entonces voy por aquí en tarjeta de crédito. Lo pongo aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Acá me va a redireccionar a una pasarela de pagos, obviamente, de Zunate. Y me va a pedir los datos de la tarjeta. Voy a ingresar aquí los datos de la tarjeta. Espérenme unos segundos. ¿Listo? Entonces ya tengo todo ok. Voy a poner pagar 20 soles porque he puesto 5 mil. Está procesando el pago. Y de esa manera se hace el pago. ¿Ok? Esta es la nueva plataforma. Ok. Si tú quieres ir a la antigua le das clic acá y se va a abrir donde hemos estado. Y acá es la nueva plataforma. ¿Ok? Entonces vamos a colocar aquí el periodo. Vamos a ponerle a ver enero. Ingresos. Total de ventas. 5. Obviamente ventas son ingresos. Compras son egresos. Y le vamos a poner aquí. Bueno, vamos a ponerle a cero. Y agregar. ¿Listo? Me dice acá. Usted ha añadido un formulario a la bandeja de pagos. Para continuar seleccione. ¿Otro formulario? No. Presentar, pagar, NPS acá. Le voy a seleccionar acá. Me sale sí. Y me va a redireccionar. ¿A dónde? A la opción de pagos. Aquí está la bandeja. Como te das cuenta. Cambia a la anterior. Entonces acá voy a poner por tarjeta de débito. Tarjeta de crédito. Igual. Pongo visa. Voy a pagar. Aceptar. Y me va a abrir la pasarela de pagos. ¿Dónde qué? Donde voy a solicitar o ingresar mis datos de tarjeta. Para poder hacer el cobro. Ingreso los datos. Y listo. Le voy a poner pagar tanto. Y esperamos que cargue. ¿Ok? De esa manera se realiza el pago. Por la plataforma nueva. Como tú te has dado cuenta. El procedimiento es el mismo. Lo único que cambia son. Interfaz. Diseño. Emprendedores. Espero haya quedado claro. La información que te brindé hoy. Recuerda. Siempre trabaja de manera inteligente. Utiliza la tecnología. Utiliza los productos financieros. Y las herramientas que tienes en tus manos. De manera inteligente. Y de esa manera te aseguro. Vas a llegar al siguiente nivel. Espero esta información te haya sumado. Aplícala. Compártela. Y no olvides suscribirte al canal. Te espero. Emprendedor. En mis canales de difusión. Porque se vienen muchas sorpresas. Y novedades que te van a ayudar a ti. Muchísimo. Entonces nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Emprendedores.